¿Qué es una compra de saldo y cómo funciona? Es un hecho que las tarjetas de crédito son la herramienta de gastos favoritas de las personas. Y una de las razones por las cuales las personas se endeudan y llegan a tener más de dos tarjetas de crédito es por el desconocimiento del buen manejo y el uso de este producto. Para buscar un alivio a ese sentimiento de asfixia provocado por la cantidad de pagos que se deben hacer mes tras mes a las tarjetas de crédito existe la compra de saldo y te explicaré cómo funciona para que puedas utilizarla a tu favor. Una compra de saldo de una tarjeta de crédito es cuando tomas el saldo de la deuda de esa tarjeta de crédito con una tasa de interés alta y lo transfieres a otra tarjeta de crédito con una tasa de interés más baja. Las personas que luchan con la deuda de las tarjetas de crédito utilizan este método como una forma de ahorrar dinero en la cantidad de intereses que pagan cada mes. Puede sonarte una buena idea transferir el saldo de una tarjeta que pagas un 24% anual a una que pagues un 0% anual por 6 meses o un año. Siempre y cuando tengas un plan para cancelar esa deuda antes de tiempo y por recomendación cancelar la tarjeta que queda en saldo cero. Ya que si no lo haces podrías caer en la tentación de volverla a utilizar y ya no tendrías una tarjeta, tendrías dos con dos pagos mensuales y esto podría descontrolarte aún más. Si en este momento tu pregunta es ¿vale la pena hacer una compra de saldo? Mi respuesta para ti es sí. Sí vale la pena si no lo ves solo como una solución temporal y te comprometes a destinar más del pago mínimo a esa tarjeta para cancelarla antes de tiempo. Con un plan y una meta financiera, todo es posible. Tienes la decisión en tus manos. Comenzar a dar los primeros pasos para iniciar un proceso de cancelación de deudas o vivir endeudado para siempre.